Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video donde hablaré acerca del video que subí, el cual muestra cómo es que se crean recuerdos en la mente humana y pues realmente el video es muy impresionante. Dicho video es el siguiente y bueno, espero que lo disfruten. Bueno, como pueden darse cuenta, el video es de muy corta duración, pero sin importar eso, pues prácticamente es un gran descubrimiento que se hace o al menos es una gran imagen que pues prácticamente han grabado los científicos y pues esto desde mi entender, pues como se puede apreciar ahí hay unas pequeñas, bueno yo digo bolitas, no soy experto en esto, pero pues digamos esas como bolitas que se van moviendo dentro de lo que yo supongo es una neurona, pues prácticamente lo que yo entiendo es que esas bolitas digamos como que hacen un movimiento cinético y pues prácticamente eso conlleva a que se cree energía y dicha energía active lo que son los recuerdos dentro de la mente de las personas y pues esto como que es mi explicación que al menos dentro del conocimiento que yo tengo pues es lo que yo interpreto, ¿no? Y pues fíjense que curioso es que, bueno, los recuerdos se vayan activando por medio de una especie de canales, por así decirlo, que tienen hasta cierto punto como una forma de raíz de un árbol o inclusive de rama de un árbol y pues digamos que es como si fuera el agua, por así decirlo, que esté fluyendo dentro de estos, bueno, dentro de las ramas o dentro de las raíces, por así decirlo, de un árbol y pues realmente me impresionó demasiado esta imagen, espero que ustedes puedan tener mejor información acerca de esto y pues si no se interesen en buscar un poquito más de información de esto ya que pues prácticamente esta imagen pues puede servir inclusive para inspirarse y crear algunas cosas como por ejemplo obras de arte, pues es digamos lo que más me viene inmediatamente a la mente, ¿no? Y bueno, como sabemos hay muchísimas pues cosas que posiblemente también en el mercado de creación de contenido y todo ello pues prácticamente como que piden las personas que creen unas imágenes, por ejemplo en diseño gráfico para interpretar ciertas cosas, ¿no? Entonces con esto pues prácticamente ustedes ya tienen una mejor idea de cómo podrían interpretar lo que es la creación de un recuerdo, ¿sí? Y bueno, esto sería todo, espero que hayan disfrutado de este video, yo soy Alejandro y ya saben que de corazón les mando las mejores vibras y nos estamos viendo en otro nuevo video, que estén muy bien.